Hola que tal amigos, bienvenidos a Famarazzi de la Prensa Gráfica, en la mitad de la semana le traigo la información más calientita del mundo del espectáculo que usted necesita saber, vamos a hablar primero de Draco Rosa, el ex integrante de menudo y que le escribió muchas canciones así como La Copa de la Vida y Living la Vida Loca a Ricky Martin. Le comento de que este tipo ha sacado una marihuana medicinal y ya la está comercializando en Puerto Rico. Así lo reveló en exclusiva a Telemundo en Puerto Rico, Roby Draco Rosa, donde dijo que dicho producto a base de marihuana llevará el nombre de Monte Sagrado, el mismo de su último trabajo musical, y se va a comercializar en la isla y espera que alivie a otros pacientes de cáncer como a él. Que bueno que tenemos el cannabis y que sea legal y lo podamos usar, dijo Rosa. Bueno y le cuento que Lourdes León, la hija de Madonna, se está convirtiendo prácticamente en un clon de su mamá, si no, fíjense en esta fotografía que les voy a enseñar, donde aparece así sin sostén y con solo una camisa transparente. Le comento que el vestido blanco de Lourdes tenía transparencias a lo alto del seno izquierdo y debido a esto, los fotógrafos y la prensa internacional pudieron ver que no llevaba sostén. Sin embargo, la joven no es de esas que protagoniza escándalos, más allá de las expresiones artísticas, dejarse crecer el vello de las axilas o las piernas y defilar así en las alfombras rojas más importantes de la industria es lo más polémico que ha hecho la hija de Madonna, que no dudamos que se ve igualita a su famosa madre. Y al parecer no se quieren ver ni en pintura, Alejandra Guzmán ha dicho de que no quiere volver a hacer una gira en conjunto con Gloria Trevi por ciertas cosas que se dieron en esta última que hicieron en Estados Unidos. Según los chismes, se dice de que a Alejandra no le agradaba que la Trevi utilizara playback mientras ella sí cantaba en la gira Versus que hicieron juntas por México y Estados Unidos. También fuentes cercanas dicen de que a Alejandra le chocaba la pose de diva que adoptaba Gloria Trevi tras bambalinas y que con el temperamento de ambas terminaron peleadas. Pero no todo está dicho, pues en una de esas, las dos intérpretes deciden que sí podrían compartir escenario, pero por lo pronto no hay planes para ello. Así de que no sabemos qué pasó tras bambalinas, pero parece de que hubieron ciertas peleas. De verdad de que si no vuelven a hacer una gira juntas, qué lástima ya que son de las grandes exponentes en la música en español y que bueno, que tienen muchos seguidores, ya sea tanto Alejandra Guzmán como Gloria Trevi, todos van a verlas. Ojalá de que sea solo un rumor. Yo me despido hasta acá, invitándole a todos los hombres a que visiten Rufians en cualquiera de sus cinco sucursales, Metro Centro, Zona Rosa, Plaza Mundo, Multiplaza y La Gran Vía. Y tienen una amplia gama de servicios, ya sea para su barba, su cabello, su cara, todo lo que usted necesita para tener, mire, un look fenomenal. Yo se los recomiendo. Hasta acá con los espectáculos, nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!